El 29 de junio de 1946 fue el Sábado Negro. Fue una operación de los británicos contra la comunidad judía de Israel, deteniendo a 2.700 personas, entre ellas Moshe Sharet. El objetivo principal de los británicos era detener el ímpetu de los movimientos clandestinos tras la noche de los puentes. Los británicos encontraron armas escondidas en Kibbutzim. Todos los hombres de Iagur, entre las tropas británicas, soldados gritaron Heil Hitler y pintarrajearon algunas cruces esvásticas en las paredes. Como las fuerzas británicas secuestraron muchos documentos que ligaban a la agencia judía con los movimientos clandestinos, decidieron explotar el depósito donde estaban guardados dichos documentos, en el Hotel King David de Jerusalén. El Irgun voló el ala con los documentos el 22 de julio.